Oye que lo que, no ve y no moe, si te freno por las movies de terror Oye que lo que, no ve y no moe, si te freno por las movies de terror Ahora ya cualquiera se disfraza de capo, porque los capos son los que están matando A la mami chula, lo que le están gustando, aunque anden en el ram, y tengan su cuarto Fíjense a modelo, como me mira, es que el Peri y Molly Pee, la tienen pila Y ya está entregada, y yo me la llevo, me la voy a robar, y le voy a dar fila Han puesto pa' mi, si, porque rompo el maldito beat Muchos haters encima de mí, mientras ella soba su nariz Tan puestos pa' mi, si, De una la mato Mira esa modelo, como me mira, es que el Peri Molly Pee la tiene en pila Ella esta entrega, y yo me la llevo, me la voy a robar No es con Molly, pa' que cuando lo suyo detonen, tengo megas y lo devoro En mi tiempo nigga, rueden y se cuidan, porque tengo un swag, que dios me verdiga Esto es música, pa' tiguera y capo, que si todo de un lado, eso ya hace rato Ahora ya cualquiera, se disfraza de capo, porque los capos, son los que están matando A la mami chula, lo que le están gustando, aunque anden en el rap, y tengan su cuerpo Mira esa modelo, como me mira, es que el Peri Molly Pee la tiene en pila Ella esta entrega, y yo me la llevo, me la voy a robar, y le voy a dar pila Ah, 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 ah Gracias.